El concepto de cine europeo, al igual que el de cine nacional, está siendo redefinido forzosamente debido a las recientes mudanzas en el cine contemporáneo que incorpora a los denominados small cinemas producidos en lenguas minoritarias y minorizadas. Hemos analizado la más reciente literatura científica sobre el tema, que reflexiona sobre la globalización y la transnacionalización del audiovisual y su influencia en las etiquetas que usamos para definirlo. Por otra parte, hemos acometido la normativa europea desde 2014 hasta 2019 en materia de lengua y audiovisual, lo que cotejamos con un modelo de desarrollo planteado hace 20 años en el estudio Euromosaic, The Production and Reproduction of the Minority Language Groups in the European Union. Finalmente, hemos analizado las políticas audiovisuales de tres pequeñas naciones europeas, Finlandia y, por otra parte, Gales y Galicia, que son además naciones sin Estado y, por tanto, tienen menor independencia para diseñar sus políticas al depender de un organismo superior. Este estudio de casos demuestra que las cinematografías en lenguas minoritarias europeas no se enfrentan a la falta de producción, aspecto que sus gobiernos mejor financian, sino a la invisibilidad a la que las condena el sistema de distribución y exhibición imperante y a la falta de atención política a este hecho esencial.